Este miércoles fue conformado oficialmente el Grupo de Amigos del Patrimonio Cultural de Managua, promovido por la Municipalidad de la Capital a través de la Dirección de Patrimonio Histórico. Viene el compromiso de conservar cada uno de nuestros espacios, donde históricamente hemos tenido presencia espiritual y físicamente, diría yo, porque nosotros estamos hechos de historia, de nuestros antepasados. Las autoridades de la Municipalidad extendieron la invitación a personalidades del ámbito cultural, social, gremial, político y económico de la capital para integrar el grupo, cuya acta fue firmada este miércoles en la Universidad Nacional de Ingeniería. Declaramos, uno, que es un deber y derecho de todos los ciudadanos de Managua velar por el rescate, la conservación, protección, promoción, divulgación y puesta en valor social del patrimonio cultural de nuestro municipio. Dos, que es que este deber y derecho debe ejercerse con responsabilidad en armonía con las autoridades municipales y nacionales para tales efectos, como lo establece la Ley de Patrimonio Cultural de la Nación. Entre los compromisos asumidos por los miembros de este grupo, está desarrollar una agenda mensual para cumplir con los propósitos adquiridos. Con imágenes de Eduardo Sandoval para Crónica TN8, Iliana Vásquez.